Grandiosa festividad religiosa en honor a la Virgen Natividad y la Santísima Cruz de Coca Chacra Guarochirí Todos grandes de la cumbia, frente a frente, lunes 9, 9 de septiembre, en el Estadio Municipal de Coca Chacra Será totalmente, gratis, 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 el señor de América, Cristiano, porque te quiero, Tony, Tony Rosado Internacional Pacífico Cantándole a todas las distinguidas damas Tony Rosado Exclusivo Junto a los espectaculares Walter y Javier Los hermanos Jaipen Sí, los hermanos Jaipen Desde las 8 de la noche Juegos artificiales, fantasía en el cielo Y es gratis Lunes 9 9 de septiembre Vamos Al Estadio Municipal de Coca Chacra Invitan los mayordomos 2019 Hermanos al día ramos